Música Ay, como te extraño No seas llorón, ni le pegué tan fuerte Además, este puñal es llorar por una morrita Mujeres, hay como peces en el agua Ay, no es verdad que me cargué a casi toda la humanidad Oye, ¿quién necesita de una mujer para divertirse? Lo importante es quererse a uno mismo Debes aprender a amarte y darte cariño a ti mismo, Trunks Y no me refiero a darle templones de cuello al gazo Hablo de literalmente darte autoamor y quererte Aprender a valorar lo mejor de ti Créeme, no necesitarás de nadie más que tú para ser feliz, vato Tienes razón, solo necesito de mí para ser feliz ¿Quién necesita a una mujer, verdad? ¡Black on Icha! ¡Black on Icha! ¡Solo faltas tú para que comience el urnito perro! Bueno, una mujercita, de vez en cuando en la vida de uno no cae mal Ni un trapito tampoco, ¿eh? ¡Solo faltas tú para que comience el urnito perro! ¡Solo faltas tú para que comience el urnito perro! Dale click al cuadradito de la izquierda para ver la versión completa de 8 minutos sin censuras con escenas extra. También puedes verla en nuestra página web, todos los links en la descripción de este video y en el primer comentario.